¿Qué tal querido Joaquín? Pues quizá empujados, yo diría, por una cuestión de... hasta quizá de ideología o de propaganda, lo cual pues me parece que para el momento que se está viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial, pues debiera dejarse un poco de lado. Pues sí, pero cada quien ya ves que maneja esta frase del doctor López-Gatell, dice que el presidente, pues nadie tiene por qué estar acosando al presidente. Afortunadamente el presidente goza de buena salud a pesar de pasar de los 60 años, porque la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Y también dijo que, ojalá, digo, que estaría bien que le diera, vamos, que dijo que si le diera al presidente coronavirus, sería bueno porque en 14 días quedaría inmunizado. Imagínate, ¿cómo puede decir eso si, bueno, pues estamos viendo cómo diferentes políticos que han estado en contacto, ya sea en eventos con otros políticos o en eventos públicos, pues están resultando positivo en las pruebas. Entonces, creo que lo que demuestra estos días, Joaquín, y lo hemos platicado ya anteriormente, es este inicio de año, que ya pues vamos prácticamente dos meses y medio del arranque de este 2020. El presidente no ha podido salir de una tras otra problemas importantes que, pues, la conferencia de prensa debiera haber de alguna forma solucionado, administrado favorablemente para el gobierno y especialmente para él. Creo que la semana pasada apenas estábamos hablando de cómo el presidente nunca pudo mostrar empatía en el caso de las demandas de las mujeres, la marcha y otros temas que en principio debían identificarse con un movimiento progresista como el que él dice encabezar. Y que ahora, pues, apenas una semana después estamos nuevamente en una cuestión en la cual el presidente, me parece, al ignorar o al dejar a un lado, él dice, lo enfatizó hoy varias veces en la conferencia, lo enfatizó, por cierto, con un abrazo y un saludo al subsecretario López de Atel. Pues, entonces, cuando él debiera pensar también en la salud de la gente a la que asiste a los eventos, en fin, por supuesto, la salud de él, hoy se cumplen, por cierto, doscientos treinta y ocho días sin que el presidente entregue sus análisis de salud, bueno, por supuesto, mucho más difícil que se haga una prueba de coronavirus en ese entorno. Bueno, van cuatrocientos setenta y dos días de gobierno, y hoy fue la conferencia trescientos veinticuatro de lunes a viernes. El presidente, esta cuestión del tema que todos los líderes en el mundo han tomado la responsabilidad de lo que se debe hacer al respecto y que, pues, obviamente son decisiones muy difíciles, tú has dado fe de todo esto que se ha presentado durante la semana en diferentes países, España, Italia, en fin, y Francia. Y el presidente López Obrador no toma la responsabilidad, de hecho, la delega, un poco como lo que ha pasado con los temas que no quiere hablar. De crecimiento no habla y entonces crea un gabinete en el cual se va para el jefe de oficina, Romo. De mujeres no quiere hablar y entonces le pasa el tema a la secretaria Olga Sánchez Cordero. En este tema, pues, permite que hable el subsecretario López-Gatell, incluso enfrente de su jefe, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que, pues, hoy no habló, ahí estaba sentado. El subsecretario, perdón, el secretario Jorge Alcocer, lleva veintitrés, con la veinticuatro veces que asiste, y solamente dieciséis veces ha participado. Ya se acerca a un porcentaje de bateo del cincuenta por ciento. Ese extraño, el presidente ha dejado todo en el subsecretario López-Gatell, incluso hoy, como lo mencionaste hace un momento, la decisión, no sólo de que se haga un examen del presidente, que fue, por cierto, me pareció muy similar a lo que le dijo el doctor de Donald Trump cuando le preguntaron al presidente Trump si se había hecho la prueba, dijo su doctor, bueno, pues, parece que no necesita hacerse la prueba. Yo creo que aquí el presidente tiene una responsabilidad, y al dejar de lado esa responsabilidad, me parece que también daña su liderazgo en lugar de fortalecerlo. Bueno. Aquí estoy. Ah, sí, sí, continúa, continúa. Entonces, bueno, al fin de cuentas, al final de cuentas, creo que lo que el presidente tiene frente a sí, que es la conferencia de prensa de todos los días, y en las que el presidente de alguna forma debiera generar certidumbre, no sólo a los mercados, no sólo a los actores políticos, económicos y sociales del país, sino sobre todo a la gente, está dejando pasar una oportunidad muy valiosa, en la cual se debiera aprovechar la conferencia de prensa para ello. Y yo te diría incluso, si entonces las conferencias de prensa no son este espacio donde se contestan preguntas concretas, ya vimos hoy nuevamente quienes leen las preguntas y cambian de tema, ya sabemos, ¿no? Si las conferencias de prensa no van a ser el lugar donde se resuelvan dudas legítimas sobre la crisis que se experimenta a nivel mundial y que México está en la antesala, sino es que ya estamos en medio de ella, pues yo te diría, se pueden hacer las conferencias sin reporteros. Se pueden leer preguntas que se tienen escritas de antemano, y así se salvaguardaría la seguridad del presidente, por supuesto que es importante, pero pues también de los reporteros que van ahí. ¿Quién limpia la palestra que se agarra donde el presidente está parado y toma ahí las manos? ¿Quién la limpia? ¿Cómo la limpian? ¿El micrófono que se pasan entre los propios reporteros que se sientan a menos de 10 centímetros uno del otro? En fin, creo que ahí el presidente podría tomar el liderazgo de este tema, podría poner un buen ejemplo, pero pues vimos lo que pasó el fin de semana en las giras, y el presidente pues temerariamente no parece sumarse a este esfuerzo, Joaquín. En fin, pues gracias doctor. Al contrario, Joaquín, muchas gracias. Mañana sacaremos nueva infografía quincenal, toda la información, si googlean SPIN y conferencia presidente, ahí estará. Gracias, gracias doctor Luis Estrada. Hoy a distancia, director de SPIN. Gracias. Gracias. Gracias.